Venía a hacer un depósito y cuatro tipos en moto, me supongo que venían los cuatro en moto, lo encañonaron y lo golpearon, lo golpearon todo, como se sabe, rompieron la culata del revólver en la cabeza de él, tiene toda la cabeza abierta. Un hombre fue violentamente asaltado en la zona bancaria del Cerro de las Rosas cuando se bajó a media cuadra del ICBC a donde iba a depositar dinero luego de hacer un retiro de una recaudadora de caudales. Sospechan de un entregador y los vecinos se quejan de la inacción policial. Lo robaron porque no se pudo hacer nada, yo salí a querer defender, la gente se quiso meter pero la gente estaba armada y nos apuntó. Llamamos a la policía pero como siempre la policía tardó un montón, el 107 tardó 40 minutos en llegar. Ahora hay policías aquí muy cerca porque hay bancos. Nunca hay policía acá, estarán adentro del banco pero acá no hay nunca policía, todos los días roban en esta cuadra, todos los días. Roban cartera, las mujeres que van pasando, todos los días roban acá en la cuadra. ¿De dónde venía y a dónde iba él? Mira, venía del centro, yo creo que venía de Bacar y venía a depositar acá en el ICBC y para mí lo entregaron de Bacar, qué sé yo. O sea, ni siquiera era dinero de él. No, 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 no era dinero de él, él venía a hacer un depósito. ¿Lo traían en un maletín? En un bolso, en un bolso común y corriente, ni siquiera te ibas a dar cuenta que traía dinero. A ver, vos lo bebés y no te dabas cuenta. Eso yo para mí que lo entregaron, no hay forma. ¿Por dónde huyeron? Salieron para la Tejeda. Salieron de Acacia a la Tejeda en contramano. Claramente eran motochorros. Sí, mira, eran cuatro y andaban en moto.